...locaciones clínicas para celebrar. Son ya los 25 años desde el mundo, 1922, en que se fundaron esta actividad. Su origen se ve al esfuerzo de personas fuera de serie que les inundaron la necesidad de organizar a la cada vez más creciente inmigración cultural de Europa Central a este país. Apenas aquí tenemos la fachada de la semana, como el pueblo de Israel, que reciben el mandato en el corteo de los votos que integran 633 centros, que es una base de la verdad y el hecho para todas las naciones. Así también son cada uno de los 613 personajes integrantes de este primer domo de hoyas. Son la base y constituyen el ejemplo de nuestra comunidad. Han dejado cuenta y margen de manera indeleble a nuestras siguientes generaciones. Es un honor para la Pekáxia nazi de México presentar este libro, coelhidas, curiosas y en la cinta destacadas de México. El gran plato de los que nos ofrece el que es recomendable. No mete a una comunidad, solo así que tu trabajo puede tomarse en el momento, tornarse en el estado y enero en sus resultados. Por ello, en su comandante presidente del PONETE ejecutivo de la Pekáxia nazi, que licenciar un abuso que llevó y nos expresará las tablas de retura de este hecho. Buenas tardes a todos. Cuando un grupo de voluntarios de Sanín se acercaron con el Consejo de la Queidad Aceitada como cinco años más o menos y nos platicaban de este proyecto, la verdad es que aceptamos gustosos la realización del mismo, aunque también estábamos conscientes que quizás no estábamos viviendo en camisa de observadas, porque con 95 años de historia comunitaria, ¿cuánta gente destacada podríamos mencionar que ha tenido México de furios a su penasí? Y más que en cuanto a este proyecto, no hablamos específicamente de que fuera gente miembro de la queidad, sino cualquiera de los que hubiera estado en México. Y la verdad es que la parte de reducir ese universo de gente, esas solamente 613 personas, es una labor extremadamente difícil y extremadamente compleja. Y por lo mismo lo que yo quiero hacer es únicamente agradecer a todo el Comité Memorial y a toda la gente que participó en el proyecto por su esfuerzo, por su trabajo, por la dedicación, por el amor con el que hicieron este proyecto. La realidad es que, no la vamos a agradecerles, hay que respetarlos y hay que reconocer su esfuerzo, porque, como dije al principio, es que va a ser un proyecto quizás algo polémico, a mí me queda claro, que si nosotros ahorita, que ya nos acabamos aquí presentes, hicieran una lista de furios a su penasí, destacados, y a lo mejor no de 613, sino de 7, yo estoy seguro que prácticamente ninguna de las listas coincidiría una con la otra y tendríamos una lista diferente por cada persona que se encuentra aquí presentes. Entonces, el tomar de parte el riesgo y el valor de esto, si vamos a plasmar en un libro a 613 personas destacadas, aún sabiendo qué reacciones podríamos tener más adelante en el libro, es una labor que creo que hay que reconocer y hay que agradecer, así que muchas gracias por su participación. Y con respecto al libro, yo creo que lo que podemos destacar es que este va a ser un libro que va a tener un gran valor desde el punto de vista testimonial y desde el punto de vista sentimental para todos los miembros de la comunidad Ashkenazine en México, porque tiene muchas características muy valiosas, y yo solamente menciono un par para las tendrías de nombre. Cuando estemos ojiendo el libro, yo creo que nos vamos a sorprender de cómo los judíos Ashkenazine hemos podido destacar en casi todos los ámbitos del país, en la cultura, en el arte, en la política, médicos, la ciencia, la vida comunitaria. Realmente, en casi todos los ámbitos donde hay un judíos Ashkenazine participando, tenemos una persona destacada del mismo. Y la segunda característica que creo que va a la pena mencionar es que viene a conocer 613 historias de éxito, 613 personas que en el ámbito donde decidieron desarrollarse lo hicieron con éxito, lo hicieron con todo su esfuerzo, y creo que nos puede servir de una gran fuente de inspiración a todos nosotros para que ya sea en nuestro ámbito personal, en nuestro ámbito profesional, en el ámbito comunitario, en cualquier cosa donde nos desarrollemos, busquemos también lograr ser destacados y busquemos dejar de ir. Yo espero que ese testimonio que el día de hoy nos entregan sea nada más el primero. Y si bien sé que no fue fácil esta perfilidad, es el primer tomo, espero que tengan todavía ganas y estén.